Venimos trabajando de muy buena forma en el proyecto de mejoramiento vial. Por ello, Eder Panimango, ingeniero residente, sostiene que el proyecto se ajusta en base al expediente técnico aprobado. Los linderos están estipulados para poder nosotros acoplarnos al asfalto que tienen anteriormente antiguo. Para lo que es, creo que es el asfalto que lo propogió la fábrica, no sé quién lo ha hecho. Pero tenemos que acoplarnos para hacer un buen trabajo. ¿Para cuánto tiempo todavía tenemos en esta obra? La obra es de 60 días, pero estamos tratando de tenerlo lo más rápido posible. Por un tema ya de... ya no tienen problemas con los vuelos porque ellos están pidiendo que esta vía ya esté habilitada. Entonces, nosotros como empresa estamos tratando de avanzar para evitar esos problemas sociales que se generan en toda obra, en todo lugar. Así a la vez brinda recomendaciones a algunos transportistas y a las autoridades para que se vea el tema de la seguridad en la vía. Con relación a algunos irresponsables en el manejo de sus unidades. Mira, nosotros trabajamos de la manera más precavida y segura para nuestros términos de trabajo. Ahora, la seguridad en tema ya de los pobladores, con el tema de los vehículos. Por un tema ya social, tienen la mala costumbre los dinamotaxistas de recorrer demasiado, debido a que aprovechan el ancho de vía para ellos hacer lo que deseen. Por la responsabilidad de algunos, no todos, pero algunos. Se ha planteado, justamente el alcalde vecinal vino a conversar conmigo, para que se planteara lo que son rompemuelles. Entonces, esperemos se hagan para poder evitar accidentes después de haber hecho la carretera. Ahora, ¿esta pista va a ser de doble vía, por decirlo así? Por el ancho se consideraría por doble vía. Se va a hacer doble vía por el ancho de la pista. ¿La señalización va a establecerse así? La señalización se va a establecerse de esa manera. Ahora, tengo entendido de que están realizando también algunos trabajos que son en los linderos de esta misma vía. ¿Estaba estipulado esto? Sí, está estipulado. Aparentemente, ante los trabajos realizados, el mejoramiento contempla todos los espacios de asfalto, tal como consta en el expediente. Sí, el general de obra vino a visitarnos justo a dos días de su entrada. Ya conversamos, hasta ahora lo tengo al tanto, siempre voy a evitarlo y hacer la coordinación de correspondientes. Él siempre está al tanto de los trabajos realizando con la supervisión y también con las preguntas encargadas que él manda para que nos haga una revisión correspondiente. Así a la vez, el ingeniero residente sostiene que se han hecho las observaciones en la dimensión de suelo, conjuntamente con el responsable de obras de la municipalidad. Las calicatas se realizan por un tema de supervisión para nosotros confirmar la calidad o el trabajo que se está realizando. Las calicatas siempre se van a hacer al momento de ponerla firmada para que ellos puedan verificar la cantidad, si es correcta o es que está mal. La supervisión ha aprobado los trabajos, claro, él y se emitirán su informe a la municipalidad de los trabajos que se están realizando. Por ahora, todavía no se ha emitido ese informe porque hoy día ha sido el día de la revisión. La obra viene avanzando como corresponde en el plazo de 60 días, tal como se viene observando, esta culminaría en menos tiempo.